¿Qué es la evaluación de la ciencia y de la tecnología? Vamos a hablar ahora de la evaluación de la ciencia y de la tecnología. Para ello, nos vamos a centrar en cómo podemos conseguir una evaluación de la investigación científica y tecnológica y en base a qué principio podemos hacer dicha evaluación. Inevitablemente, tenemos que remontarnos un poco atrás hablando de algunos aspectos relacionados con la historia de la ética. En ese sentido, es inevitable que nos refiramos al momento en el cual se intenta, al principio del siglo XX, se intenta fundamentar sobre una nueva base la ética. Se pensaba que la ética tenía un fondo humanista, que en principio resultaba aceptable, pero que tenía unos perfiles, unos contornos muy poco definidos y que había que someter a un proceso de depuración intelectual todo lo relativo a la fundamentación de la ética y a sus aplicaciones. En este contexto, es muy importante la obra de Moore, que lleva por título Principia ética. Es interesante el título ya en sí mismo, porque vemos cómo surge en el momento en el que se está planteando la misma cuestión en distintas ciencias, como la matemática y la física, que es la cuestión de la búsqueda de una fundamentación adecuada del conocimiento en cada uno de esos campos. ¿Y cómo enfoca Moore esta cuestión? Pues él la enfoca analizando desde una perspectiva muy próxima a otros tipos de análisis que se irán realizando en la época y que se basan en una aproximación a los problemas a través de un estudio del lenguaje en que esos problemas están siendo expresados. Y así empieza a analizar el lenguaje de la ética y toma como punto de partida la definición del predicado bueno. ¿Cómo se puede definir el predicado bueno? Es decir, ¿cómo podemos atribuir la bondad a una determinada acción, a una persona en concreto, a una situación, etcétera? Es un enfoque interesante, pero él, digamos que, orienta el tratamiento de este asunto desde una perspectiva muy determinada que podemos considerar como intuicionista. La solución que encuentra para refundamentar la ética es considerar que nosotros tenemos de manera prácticamente instintiva una percepción de lo bueno, una percepción de lo malo. Por tanto, el predicado bueno tendría un carácter intuitivo en su uso cotidiano, intuitivamente sabemos que es lo bueno. De esta forma, él pretende evitar desarrollos de carácter intelectualista que lleven la fundamentación de la ética por unos derroteros no objetivables. Pero, sin embargo, entra en una cuestión bastante espinosa, puesto que nos lleva a un terreno, como es el de las intuiciones, en el cual no puede darse una fundamentación objetiva. Si alguien dice que tiene la intuición de tal cosa, nosotros no podemos rebatir, digamos, su afirmación, no podemos decirle que no tiene esa intuición y esa persona tampoco puede demostrar racionalmente que la tiene. Por tanto, no parece que sea el camino más adecuado para una fundamentación objetiva de la ética. Otros aspectos interesantes a este respecto se refieren al carácter teórico que acaba teniendo la ética. Es decir, plantear la ética en los términos de Moore nos lleva a una interpretación que hace difícil su aplicación práctica y, desde luego, en terrenos como el análisis de la ética de la investigación científica lo hace extremadamente difícil. Por eso, se produce paulatinamente una transformación de la ética en la línea de ir cuestionando progresivamente el intuicionismo. Desde esta perspectiva, nos encontramos con distintos planteamientos que, frente a la ética basada en la intuición, plantean una ética basada en la reflexión. Podríamos poner muchísimos ejemplos, pero dando un gran salto en la historia, recurriríamos al planteamiento de Jürgen Habermas. Por ejemplo, hay una obra que se llama Conocimiento e interés, que tiene una relevancia particular para nuestro objeto de estudio en estos módulos que estamos desarrollando. Habermas plantea una ética basada en la discusión racional, critica el planteamiento intuicionista y también critica el planteamiento neopositivista. Es decir, todo aquello que nos lleve a alejarnos de la fundamentación racional para él es negativo. Es una postura inteligente y valiente al mismo tiempo, porque pensemos que se lanza a un terreno particularmente conflictivo en el que la discusión será una discusión inacabable. A él le parece, sin embargo, que este carácter inacabable de ciertas discusiones en materia de fundamentación ética es algo valioso y positivo. Es decir, no podemos cerrar de una manera clara y definitiva una definición ética, un principio de aplicación de la ética. Todo está sujeto a transformación, a cambio continuo, a discusión. Tenemos que tener una actitud abierta tanto a la discusión presente como a las posibles discusiones futuras. Y, en ese sentido, también tendríamos que hablar de cómo se va a producir en el siglo XX un giro aplicado de la ética, sobre todo ya a partir de los años 70 del siglo pasado, donde, como hemos visto en módulos anteriores, una serie de problemas relacionados con el avance científico y tecnológico van a provocar que surjan nuevas ramas del conocimiento ético y, en particular, la bioética. Este aspecto de la bioética nos ofrece continuas ilustraciones de la importancia que tiene la actitud de apertura intelectual, de apertura moral, digamos que es lo que Habermas vendría a considerar una actitud democrática consecuente ante la vida.